Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a hacer una oración de liberación general. Vamos a derribar diferentes altares. Vamos a liberarte de diferentes trabajos de brujería que te han hecho entierro, amarre. Vamos a romper con todo eso en el nombre poderoso de Jesús hoy. Trabajo de enfermedad, maldiciones que te han enviado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por la autoridad que tú me has dado, Señor. Hoy vamos ante ti ante tu divina presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona los pecados de aquellas personas que están detrás de cámaras, Dios mío. Perdona a aquellas personas que te han hecho daño. Pide perdón también cuando tú también has hecho daño. Ponte a cuenta con Dios antes de este video. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, voy ante ti ante tu divina presencia. Voy ante tu trono, Señor. Para que me hagas justicia, Señor. Ante mis enemigos ocultos, visibles e invisibles, Dios mío. Para que seas tú, Dios mío. Derribando, rompiendo, Señor. Con la asistencia de tus ángeles. Con la asistencia del Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre. Que toda maldición generacional, Señor. De mis antepasados. Mi padre, mi madre, abuelo, bisabuelo, Señor. Que hicieron un pacto, Señor. Por dinero, por fama, por salud. Con espíritus inmundos. Visitaron altares, Señor. Y me presentaron, Señor. Me dedicaron a espíritus inmundos. Que hoy me han estado persiguiéndose. Hoy yo en el nombre de Jesús rompo. Con toda atadura generacional. De bujería. De hechicería. De toda herencia. De enfermedad. De ruina. Escasez. Miseria. Pobreza. De perturbación espiritual, Señor. Rompo. En el nombre poderoso de Jesús. Y anulo. El bautismo. La primera comunión. Confirmación, Señor. Que yo hice en la iglesia tradicional. Y fui presentado. Y desde ese momento. Me vienen persiguiendo. Y vienen sucediendo actividades. Paranormales en mi vida, Señor. Yo te pido perdón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Rompo también. Me declaro libre. De toda atadura. De todo lazo, Señor. Las veces. O la vez que yo fui. Visité un altar de brujería para consultarme. Las veces, Señor. Que me ensalmé. Que me hicieron limpia, Señor. Y mi alma. La comprometí. Quedó atada. Aquellos altares de santería. Paguería. Uduo altiano. Tres potencias. Siete potencias. Veintiuna división. En la montaña de Sol. Te equivallo. Etcétera. Yo me desato, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Desato mi alma de aquellos lugares, Padre. De todo compromiso que yo hice, Señor. De toda firma. De todo contrato. Pacto con sangre. Con los espíritus inmundos. Compromiso. Que yo hice, Dios mío. Ante las tinieblas. Porque no tenía conocimiento. De tus palabras, Padre. Te pido perdón, Señor. En el nombre poderoso de tu Dios amado Jesucristo, Señor. Y hoy me declaro libre de todo trabajo de brujería, Señor. Que han hecho contra mí. De toda maldición. Que han hecho. Que han tirado, Dios mío. Contra mi vida, Padre de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesucristo. Yo también renuncio, Señor. Aquellas veces. Que ya me mandé. A leer la lectura. De las manos. Del café. Del tabaco. Al cipén. Tabla de Ouija, Señor. Renuncio. A toda lectura. Oración, Dios mío. Del libro. De oscuridad que yo hice. Oraciones que yo me aprendí. Dios mío. Renuncio a todo eso. Por el poder de la palabra. Renuncio a las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. De todos los pactos que hice. Dios mío. Repite conmigo. Todos los pactos. Todos los compromisos que hice. Toda invocación que yo hice. Dios mío. Me desato. Me declaro libre. Ahora por la sangre de Jesucristo. De Yemayá. De Ochum. De Changó. Con Santa Bárbara. Me desato ahora. Del negro Felipe. Del indio Huaycaipuro. De María Alionza. En el nombre poderoso de Jesús. Me desato de todos los pactos que hice. Con los espíritus inmundos. Dios mío. De todas las fiestas que yo participé. De Santa Bárbara. De todo Gagar. Donde yo participé. Me desato ahora. De toda ametresa. En el nombre poderoso de Jesús. Me desato ahora. De todo compromiso. De todo trabajo. Si eres mujer. Y le hiciste trabajo a un hombre. Para que regresara. Para que volviera. Para que volviera a sentir atracción. Hacia ti. Lo hiciste por falta de conocimiento de Dios. Y le pide perdón a Dios hoy. Dice renuncio. En el nombre poderoso de Jesús. Y desato a aquel hombre. Aquella mujer. Que yo mandé a atar. En el nombre poderoso de Jesús. Que yo mandé a amarrarlo. Desato ahora. De todo trabajo en cementerio. Con todo muñeco. Con aguja. Con alfileres. Desato mi alma. Metida en un frasco. En una botella. La esencia mía. Dios mío. Mi alma no es metida. Aunque está fragmentada. En diferentes altares. Dios mío. En cementerio. Mi alma que la han metido. En la boca de un sapo. De un maco. Desato mi alma. De esas cárceles espirituales. Mi alma metida. En la boca de una gallina negra. Una gallina roja. De un chivo. En el nombre poderoso de Jesús. De un cerdo. Me desato ahora. De todo trabajo que hicieron con espíritu. De los mares. De los ríos. De las aguas. De las lagunas. Trabajo que han hecho con cocos. Los humanos. Océanos. Los ríos. Los mares. Me desato ahora. Me declaro libre. En el nombre poderoso de Jesús. De toda enviación que han enviado. Todo trabajo que han enviado. Toda enviación que hicieron con humo de tabaco. De cigarro. Humo de basura. Humo de ropa podría. Humo de carne podría. De hueso de cementerio. Todo humo podrido. Toda enviación que hicieron. Con colonia. Con perfume. En el nombre de Jesús. Me desato. Amo. Desátate. En el nombre poderoso de Jesús. Todo trabajo que enviaron. Todo muerto que enviaron. De una ganga. De un cementerio. Todo espíritu inmundo. Que enviaron para que se te recostara. Vamos hoy. Declárate libre. Ahora soy libre. De todo espíritu inmundo. De todo muerto. Arrecostado por el poder de la palabra. Todo peso en espalda. Se va ahora. En el nombre de Jesús. Vamos. Auto libérate. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo. Que enviaron. Para ponerme parálisis. Acevedo. Dolor de cabeza. Migraña. Tulubación mental. Soy libre. Ahora de toda tulubación mental. Ahora. Por el poder de la palabra. Todo espíritu de desespero. Ansiedad. Inferioridad. Pánico. Miedo. Toda asfixia en el pecho. Se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Toda asfixia. Toda taquicardia. Arrímia cardíaca. Producto de bujería. De espíritu inmundo. Que han enviado. Me desato ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo. Tiene poder. Desato. También liberación. Sobre mis hijos. Sobre mis hijas. Ahora. Por el poder de la palabra. Todo espíritu inmundo. Que han enviado. Contra mis hijos. De rebeldía. Rebelión. Rebeldía. Rebelión. De desobediencia. Necedad. Intranquilidad. Se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Toda influencia. De los espíritus inmundo. Que operan. En través de las redes sociales. Dibujo. Animado. En el nombre poderoso de Jesús. Toda espíritu inmundo. De la simia. Que opera. En las redes sociales. Que está influenciando. Que están entrando. Espíritu inmundo. Que están entrando. Por los ojos de los niños. Los jóvenes. Que ven videos. Con contenidos sexuales. Explícitos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. Limpia. Los ojos espirituales. De mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Toda canarata espiritual. Se mueve ahora. Toda telaraña. Toda escama. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo. Tiene poder. Declaramos liberación. Sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder. El grito de prostitución. La cibia. Fornicación. Adulterio. Se va ahora de tu vida. De tu casa. De tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Todo el trabajo que hicieron. Todo el trabajo que hicieron. En un pentagrama satánico. Una estrella negra. Con vela negra. Donde se encuentre tu nombre ahí. Ritualizado. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo. Te desata ahora. Me desato. Y te salgo de esos altares. Mi alma sale libre. De esos fracos. De esa botella. De esa caja de muertos. De ese cementerio. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo. Tienes poder. Cristo viene en carne. Hay liberación ahora. La declaro liberación sobre tu vida. Ahora. Por el poder de la palabra. Todo el trabajo que enviaron. Para destruir tu familia. Para traer separación. Contienda. Pelea. Rebelión. Rebeldía. Se va. Se va toda rebeldía. Ahora. Por el poder de la palabra. Todo espíritu inmundo de ira. Por el poder de la palabra. Machismo. Fuera. Fuera. Fuera todo machismo. Ahora. Maltrato físico. Psicológico. Fuera. Fuera. Se va ahora. Grito de tratamiento. De sangre. De divorcio. Separación. Soledad. Fuera. En el nombre de Jesús. Rebeldía. Te vamos. Hay poder en la sangre de Jesucristo hoy. Declaramos liberación hoy. Se va el negro Pío. El negro Miguel. El negro Congo. El negro Cabí. Se va de tu vida. Ahora. Por el poder de la palabra. La regla Matea. Francisca Duarte. Francisca Martina Duarte. Fuera. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Francisca Cepesaya. Francisca Lucumí. Fuera. Toda Mestreza. Ahora. Se va toda Mestreza. Todo espíritu inmundo. En el nombre poderoso de Jesús. De incubo. Su cubo. En el nombre poderoso de Jesús. Parálisis de sueño. Parálisis demoníaca. Fuera. Se va de tu vida. Ahora. Por el poder de la palabra. Los espíritus inmundo. En el nombre poderoso de Jesús. Que se representan en sueños. En mi madre. Para tener relaciones sexuales contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Se va ahora. Por el poder de la palabra. Ese espíritu de la corte oficana. Ese negro alto. Que se te presenta en tu cuarto. En las madrugadas. Fuera. Se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Tú terminas cansado. Cansada. Sin energía. Se va todo espíritu inmundo. Que ha sido enviado. Para robarte fuerza. Energía. Se va. Ahora. 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 Fuera. 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 Se va toda mestreza. Estamos a Lilín. Esta hora. A Belfebol. Balán. Zagán. Sayo. Grose. Citri. De Carabia. Fuera. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Sombra negra. Mancha negra. Estamos en esta hora. Tu espíritu inmundo. Fuera. Por el poder de la palabra. Estamos a Leguá. Por el poder de la palabra. Fuera. En el nombre de Jesús. Tu espíritu. Estancamiento. Retroceso. Estatrón de la quiebra. Lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hay liberación hoy. Para tu vida. Por el poder de la palabra. La sangre de Cristo. Tiene el poder. Desato tu alma. En el nombre poderoso de Jesús. Del varón de cementerio. Del varón Calful. El varón Samedí. El varón. De las tinieblas. La oscuridad. Fuera. En esta hora. Por el poder de la palabra. Atamos el Señor del fuego. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Declaró liberación sobre tu casa. Vamos. Declaramos liberación sobre tu casa. Ahora Señor. Envía ángeles. Ahora. Sobre aquel cuarto. Aquellas paredes. Dios mío. La parte de atrás. En el norte. Sur, este y oeste de tu cuarto. Se va ahora. Ángeles. Ahora se posicionan en la puerta. En la ventana de tu casa. Ahora. Protegen a tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Todo la enviación hicieron. A través de pájaros. Mariposa negra. En el nombre poderoso de Jesús. Todo el trabajo hicieron con animales. En el nombre de Jesús. Que ha enviado moscas. Cucarachas. Olmigas. Se van ahora. Todo gusano negro. Fuera. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Toda salamandra. Ahora. Ahora. Todos en pie. Que enviaron para tu casa. Fuera. Declaró liberación sobre tu casa. Ahora. Se va. Se va. Se va. Toda inmundicia. Todo espíritu de contienda. Pelea. Fuera. 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 Toda pesadez. En las noches que te envían. Para que tenga flojera. Apatía espiritual. Para orar. Se va. En el nombre de Jesús. Toda tiniebla. Todo espíritu oculto. Toda araña. Fuera. Fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Todo trabajo que hicieron. Ofrendas. Frutas. Vegetales. Alcohol. Tabaco. Cigarros. A los demonios. En el norte. Toda misa negra. Donde se encuentra tu nombre metido. Tu familia metido. Tu esposo. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Trabajos que envían de ruina. Para tu negocio. Para tu casa. Fuera. En el nombre de Jesús. Hay liberación. Hoy se rompen las cadenas. Se caen los altares. De tres potencias. Siete potencias. Veintiuna división. Atamos en esta hora. Por el poder de la palabra. A Jan Baqueo. Jan Ferro. Lograrse tanto. Rolizar. El gran Guajilé. En el nombre de Jesús. El varón. Calfú. Fuera. Por el poder de la palabra. Kariel Pemba. Lucancasi. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera. Malala. Ahora. Por el poder de la palabra. Oyao. Pate. Guairo. Cosaín. Inle. Darabo. Mañeño. Los imagos. Fuera. En el nombre de Jesús. Toda influencia demoníaca. Se va ahora. Por el poder de la palabra. Trabajos que han hecho. Con la corte vikinga. En el nombre poderoso de Jesús. Con Mr. Jan Corny. Mr. Fleck. Mr. Robinson. Mr. Esmi. Fuera. Por el poder de la palabra. Todo el trabajo que hicieron con José Gregorio Hernández. Luis Razzetti. Padre Machado. Fuera. En el nombre de Jesús. Mexicano Rochoa. Don Toribio Montañeda. Linovalle. Anima Sola. Fuera. Por el poder de la palabra. Tengo autoridad sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera. Todos los cuerpos ahora. Todos los trabajos que hicieron con comida. Con bebida. Todos los trabajos. Brujería que te metieron a través de sueños. A través de viaje astral. Cuerpo astral de brujo o bruja. En el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera todos estos espíritus inmundos. Ahora por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Toda enfermedad que enviaron contra ti. Toda enfermedad que enviaron contra tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Toda debilidad. Ahora se va. Ahora. Todo maldioso. Caballito del diablo. Se va ahora. Fuera. Todos los espíritus de perturbación. Todos los hijos. Ahora. Por el poder de la palabra. De espíritus inmundos. Que activan en la fiesta. Dejarlos. Fuera. Por el poder de la palabra. Se va la muerte. Se va la oscuridad. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Comparte esto. Declaro bendición sobre ti. Por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo viene en carne. Dice. Hecho 10.38. De como Dios ungió con espíritu santo y poder. A Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bien. Y sanando a todos los que estaban oprimidos. Por el diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre. Poderoso de Jesucristo en Mateo 18.18. Que todo lo que atemos aquí en la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que atemos Señor. Aleluya. Alabanza. Gracias Señor por tus ángeles. Gracias por la protección. Gracias Espíritu Santo. Gracias por tu divina presencia Señor. Declaramos este día de bendición para ti. Cielos abiertos. Por el poder de la palabra. La sangre de Cristo. Sobre ti comparte esta bendición. Dios te bendiga.